Mientras tanto regresamos a la agenda nacional porque hay persecución y balacera esta tarde en Tamaulipas. Policías se enfrentaron con delincuentes a mitad del tráfico de la autopista Nuevo Laredo. Todo inició por el robo de un tráiler. Elementos de la Guardia Nacional solicitaron apoyo a corporaciones de seguridad de la zona. Al menos un presunto delincuente fue detenido. No hay reporte de lesionados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.